buenas tardes un saludo les saluda John John de Radical Talks un placer tenerlos saliendo del trabajo vamos ya Massachusetts está lloviendo a cántaros el highway está pero son las cinco de la tarde bueno algunos amigos y amigas me han dado un par de ideas personalmente cuando vine aquí para ser honesto no tenía ni idea de cuánto cuesta vivir en Estados Unidos y no estoy hablando para la gente pues que ya tiene conocimiento o tiene familiares no gente como yo como como me pasó a mí que yo no no tenía nadie aquí no tenía nadie a quien preguntarle a mí yo no le iba a decirme usted cuánto paga de esto y usted cuánto no entiende a mí hay unas preguntas que como que uno los quiere hacer pero no puede pero quiero hablar para la persona que pues ha decidido venir a erradicar a Estados Unidos a probar la vida en la patria del norte y hay un par de cositas que quisiera decirle que pues no se asuste pero aquí se así que aquí se compensa ok bueno en primer lugar cuando yo vine a a Massachusetts fui a parar una ciudad que se llama Chelsea que es como es como está en la terminal de Oriente así así un montón de gente un montón de gente un montón de gente de Salvador, Honduras, Dominicanos, Puertorriqueños todo el mundo raro viéndolo mal a uno ya entonces está bien cerca de Boston y es bien caro por un cuarto usted termina pagando 500 dólares al mes más lo que aquí se conoce como piles ¿qué son los piles? son los recibos de luz de electricidad se conoce aquí el gas para la calefacción el aire acondicionado cuando es verano porque no se puede vivir sin aire acondicionado también si usted quiere estar confortable si usted se quiere estar asando se puede pues pero en un momento del verano cuando esto se pone caliente no se puede no en invierno imposible no se puede vivir sin calefacción o calentó o el heater como se conoce aquí entonces paga 500 dólares por un cuarto porque está en una ciudad que está cerca de una ciudad grande y aparte de eso le vienen cobrando como unos 200 dólares más por incluir los recibos y ahora los apartamentos están teniendo ya wifi que tendría que estar incluido depende si usted si usted conoce a alguien claro puede tener un mejor deal mejor pago pero si no pues al principio uno tiene que sacrificarse y le voy a decir la verdad si usted viene sin conocer a nadie y consigue al por ejemplo no estoy hablando con personas que tienen amistad o familiares aquí no estoy hablando con el que viene quizá con una mano adelante y otra atrás y no ha pagado el boleto aéreo o el boleto que se le paga ahí al al coyote no se si youtube puede dejarme decir esto pero esa es la verdad eso es lo que me toca a los que nos venimos para acá ok o a Diosito o a Patita pero mire si El Salvador lastimosamente o cualquier otro país a usted ya no, ya abre su refrigeradora si tiene y lo que hay ahí es no hay ni hielo porque no hay ni agua para hacer hielo bueno brother tenemos el derecho de migrar como seres humanos tenemos el derecho de migrar a cuando donde se nos de la gana y a donde queramos ir lastimosamente los países han creado las fronteras y las líneas fronteriza entre país y país y bla 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 ya sabemos todo eso hay lugares como las tiendas de conveniencia hay lugares como compañías de limpieza que contratan a inmigrantes algunas comienzan pagando 8, 9, 10 dólares la hora aquí en Massachusetts si la persona es la me refiero al jefe al patrón toca pagar 15 dólares la hora claro en El Salvador nosotros agarremos la calculadora o los dedos y decimos 15 horas a mi 15 dólares la hora y yo trabajo 10 horas y un día yo me hago 150 dólares si es verdad pero acuérdense que esos 150 dólares si te tiene que apartar comida, transporte y para vivir para pagar la renta el alquiler de la pieza o sea que por último le queda libre por lo menos unos digamos digamos unos 80 dólares que ya suena bonito no? esa es bonito pero digamos en otros estados no están pagando así no pagan con Massachusetts así que usted haga su número pero se da porque acuérdense mire cuando uno viene acá uno viene a dormir en un colchón y eso es el secreto del inmigrante por eso los países que reciben a los inmigrantes crecen más rápido porque el inmigrante no es un bebé que acaba de nacer no el inmigrante el primer día que viene aquí necesita necesita cama, necesita comida, necesita un automóvil, necesita un montón de comienza e invertir en la economía y eso hace crecer la población donde vive y eso hace crecer al país y en ese crisol esa combinación de razas latinas, chinas, asiáticas, hindúes, europeas todo ese crisol de razas y de ideas hacen una competencia y nos hace crecer al país